Ya vamos a llegar al retene acá de San Roberto Bueno, la última vez que pasé fue como 5 años A ver como está ahorita Y el coronel estaba largo, largo, largo Al parecer ya no hay retene Próxima inspección, 2 kilómetros Transporte de carga, caberín derecho obligatorio Ah, caray, no sé si Vamos Sí, todavía hay retene entonces Nada más que está muy tranquilo No, no, no A ver si están trabajando los rayos gamma Cuando están trabajando los rayos gamma Es porque prende la burbuja esa Está muy tranquilo Ahí atrás viene toda la manada Vamos a hacer carmelito Vamos a hacer carmelito Vamos a hacer carmelito Continúe la carmelita sin asaltar Para Galeana Muy pesada Muy pesada la sierra Saludos para los tercos de Galeana Claro que sí Saludos tercos Claro que sí Aquí sí voy auar Cómo aprovechar Right ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!